Música Amigas y amigos, en este tramo de nuestro programa de hoy estamos en línea directa con Alfredo Lago, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Bienvenido Alfredo. Es un gusto para mí conversar contigo con toda tu teleaudiencia. Supongo que cuidándose de todo esto que está pasando. Sí, sí, sin duda, sin duda, extremando los cuidados justamente para aportar en la mitigación de lo que puede ser esta propagación de este virus. Obviamente que nosotros desde la actividad productiva debemos mantener marchando todo lo que es la actividad y la logística de cosecha, como también la entrega de nuestra producción a planta, pero obviamente con todas las instrucciones que ha estipulado el Ministerio de Salud Pública para justamente poder mantenernos alejados de esta situación y que, bueno, aportar en cuanto a eso a la situación de emergencia sanitaria. Veía hace pocos días en internet algunas recomendaciones para toda la logística, ¿verdad? No compartir la cabina de las cosechadoras ni de los tractores, no compartir la cabina de los camiones, limpiar con halcón en gel todos los instrumentos que tienen en esas cabinas la maquinaria, en fin, no compartir el mate ni los cubiertos a la hora del almuerzo y mantener distancias. Eso seguramente también en el sector arrocero se está manteniendo. Sí, sin duda, sin duda que nosotros hemos tratado de llevar adelante todas estas medidas, estas recomendaciones y la base para todo eso es la constitución y el diálogo con los involucrados, ¿no? Bueno, obviamente nosotros a veces como estamos en el campo al aire libre, puede que se entienda de que, bueno, que la propagación es más dificultosa aquí, seguramente lo sea, digo, pero obviamente que debemos también alertar que no es todo está subicionado solo por el hecho de estar en el medio del campo, ¿no? Y más en este momento, donde hay mucha afluencia de los servicios que tienen relación con la cosecha, como es el transporte, por ejemplo, el camionero viene a la chacra, pero estuvo en una planta de recibo, esta planta de recibo hay afluencia no solo de otros camiones de otra chacra, pero también de camiones que están yendo a otros destinos, como el puerto, por ejemplo, y obviamente que ahí empiezan a haber los contactos y, bueno, mientras podamos mantener el aislamiento en cuanto a que las comunicaciones no sean de proximidad, obviamente que vamos a estar aportando en ese aspecto, la gente ha entendido, nuestros trabajadores y toda la gente, como decía, que trabaja en servicios ahora, que está actuando con esta conciencia, con esta objetiva, bueno, creo que eso no es que nos libre, obviamente, de esta pandemia, pero obviamente que la velocidad o el alcance que pueda tener, lo estamos cometiendo de esta manera. Una situación que los toma en plena cosecha de arroz, en una zafra que aparentemente viene bastante bien. Sí, sí, efectivamente, toda esta situación sanitaria nos encuentra en el punto más importante de la actividad, porque así lo marca la biología, ¿verdad? O sea, a veces necesitamos avanzar en ciertos trabajos, en ciertas actividades, porque, bueno, la biología sigue expuso, la naturaleza sigue expuso, que en este momento es el momento de la cosecha y, bueno, y hay que levantarlo, digo, porque obviamente que el cultivo no entiende de estas cosas y debe ser levantado, debe ser secado, porque a diferencia de otros cultivos, el grano del arroz sale de chacra con un 20% de medalla, hay que bajarlo a 13% y eso se hace en plan desecado, que es justamente donde, que es la parte que hace la industria arrocera y, bueno, si nosotros no lo hacemos en el tiempo adecuado, obviamente que las pérdidas no son solo en kilos, sino también es que se pierde calidad de un producto que, bueno, que tenemos como objetivo justamente la calidad diferenciada en el resto del mundo, pero obviamente que hemos podido conciliar en base a los protocolos, en base a lo que hablábamos recién, mantener un buen flujo de cosecha y hoy estamos superando la primera o tercera parte del área cosechada, un poco más en el norte, porque inició algunos días antes que el resto del país, que allí daba más del 50%, en el este un poco menos del 30%, eso es lo que conforma ese 33-34% a nivel nacional, en una capacidad de cosecha que el lugar tiene del 3% diario y que ha, bueno, ha recibido buen clima para la cosecha. Y con buenos rendimientos. Sí, con buenos rendimientos, que eso, por lo menos en esta primera parte de la zafra, que tiene que ver con las siembras más óptimas en cuanto a fecha, y ha captado un muy buen verano, ¿no? Un verano con buenas temperaturas, con buena radiación solar, y ahora estamos teniendo rendimientos, este, por encima de lo que era el año pasado, inclusive algunos por encima de las primeras predicciones que teníamos, este, más allá de que sabemos que a medida que vamos avanzando y pasemos en la segunda mitad del área, los niveles van a bajar, digo, porque obviamente tiene una siembra, este, bastante compleja para la segunda mitad, lo cual, este, no pudo captar todo lo bueno que ha venido el verano, y seguramente vamos a tener niveles, este, al final, más bajos que ahora, pero igual, este, somos optimistas en cuanto a configurar un promedio nacional total de 8.400 kilos, que eso son 300 kilos más que lo que fue el año pasado, y pasa a ser una de las 3, 4 mejores zafras de los últimos tiempos. Un alimento que, bueno, se constituye hoy, más allá de los problemas de salud que, bueno, que todos lamentamos, y otras consecuencias peores aún, una oportunidad para el arroz, habida cuenta de la calidad de ese alimento, de lo popular que es ese alimento en el mundo, lo necesario que es, y que seguramente muchos países están yendo hacia sus reservas, y ahora van a necesitar otra vez acumular este producto en el mundo, ¿no? Sí, efectivamente, es así, recordemos que, entonces, la base de alimentación de más del 70% de la población mundial, y por tanto, vaya que en algunos lugares es un elemento básico para la seguridad alimentaria. Básicamente, la producción está en los lugares que se consume, o sea, Asia es el gran productor y es el gran consumidor, y allí donde está habiendo muchos inconvenientes para poder priorizar esta seguridad alimentaria. Es así que países importantes en saldos exportables, como en Vietnam, como en Camboya, y también, de cierta forma, China, hoy están restringiendo sus exportaciones, y eso hace con que, obviamente, se generen oportunidades para países con saldos exportables netos, como el nuestro, y entendemos nosotros que toda esta precaución y también la actitud que está teniendo la población mundial en poder asegurar su alimentación, en base de stock, inclusive dentro de sus hogares, ha hecho con que hubiera un movimiento en cuanto al mercado mundial del arroz, y bueno, Uruguay está pudiendo, o seguramente, porque estamos recién iniciando el proceso de venta de esta zafra, va a poder capitalizar esta mayor demanda que está teniendo el mundo de este alimento básico, y bueno, que también los productores, entonces, vayamos a lograr unos mejores niveles de precios, cosa que hacía una tónica diferente hasta el año pasado. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, también las felicitaciones desde esta producción hacia el sector arrocero que ha realizado una importante donación del producto en este momento que tanto se necesita para las canastas y para la población en general que está muy afectada económicamente y socialmente de esta situación, ¿eh? Sí, bueno, efectivamente nosotros entendíamos que debíamos de hacer esta pequeña colaboración, esta pequeña iniciativa a través de nuestro producto, justamente, que es el arroz que puede llegar a quienes hoy están necesitando, y una lógica también que la afectación que muchos de ustedes están teniendo es por la falta de actividad y por las restricciones que ha tenido básicamente la actividad del comercio, bueno, entendemos nosotros que somos los que mantenemos la actividad como hablamos al principio, bueno, la mínima búsqueda de compensación que entendemos nosotros es generar este proceso de donación de nuestro producto que, bueno, que ahora fueron 30 mil kilos, pero seguramente va a seguir ocurriendo a medida que la necesidad y los productores que puedan hacer esta situación así lo requieren. Alfredo, dejamos para otra oportunidad otros temas muy importantes para el sector arrocero como es la situación económica de toda la cadena arrocera, también de las negociaciones que ustedes siempre llevan adelante con los molinos, en fin, temas económicos que quedan de algún modo de lado también en este momento a vida cuenta de la situación sanitaria. Así que muchísimas gracias por recibirnos por allí y estamos en contacto en cualquier momento y a seguir cuidándonos. Con mucho gusto, cuando ustedes lo dispongan, y bueno, un saludo a toda la audiencia y como decís tú, cuidémonos todos que esto salimos adelante y después el Uruguay tiene un lugar en el mundo que seguramente va a ser la consecuencia de todo este reacomodo que está teniendo el planeta. Gracias. 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 Gracias.